Hola amigos, bienvenidos a tu canal, Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo son los perros Bedlington, Terrier, características y cuidados con la raza. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Este perro es una mascota muy popular, porque es peculiar por sus características en forma de oveja. Es perteneciente a una de las tantas razas Terrier, por eso sigue mirando el video hasta el final y podrás tener una visión general acerca de estos perritos. Así que, ¿de dónde se originó el perro Bedlington, Terrier? Esta raza de perros tuvo su desarrollo en Inglaterra y del mismo pueblo se tomó su nombre, llegando a establecerse como raza en 1875. Ahora mira este interrogante, ¿qué rasgos físicos son característicos de los perros Bedlington, Terrier? Tienden a pesar entre 17 y 23 libras. Su cuerpo posee una distinguida forma de pera. Cabeza fasciculada, siendo angosta y redondeada. Su mandíbula es más larga que el cráneo. Sus orejas son triangulares y cuelgan sobre sus mejillas. Pelo rizado, teniendo una mezcla de pelo duro y blando. Dorso arqueado, poca estatura. Paso gracioso. Es muy posible que te preguntes, ¿cómo es el temperamento de los Bedlington, Terrier? Estos perros son conocidos por un carácter enérgico, valeroso y aguerrido. Además, poseen confianza en sí mismo y tienen una buena relación con los niños. Ya para concluir, ¿es complicado educar a un perro Bedlington, Terrier? No, no es complicado adiestrarlos, ya que son inteligentes a pesar de ser independientes y un poco dominantes. Debes utilizar una educación positiva, ya que con los castigos solo vas a conseguir que se vuelvan rabiosos. Es por eso que es mejor ser paciente pero firme a la hora de llegar a educarlos. Sin embargo, como siempre recomendamos en Blog de Animales, busca la ayuda de algún profesional y no dejes de llevarlo a sus consultas regulares con su médico veterinario. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo son los perros Bedlington, Terrier. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.